Hasta el día 12, Venus va a estar haciendo su tránsito en el signo de Cáncer. Esto quiere decir que los corazones cancerianos van a estar con mucha motivación afectiva. Para el signo de Aries, compenetrarse, comprenderse, este es el punto. Para el signo de Tauro, aventuras, están como con ganas de generar nuevas cosas en la vida. Ahora, para Géminis, la consigna sería, si hablamos del plano afectivo, dejar pasar, olvidar. Para el signo de Cáncer, estando Venus en Cáncer, esto es maravilloso para todo lo que competa a los afectos. Para el signo de Leo, las cosas siguen bien, tomen pausas, no se arrebaten. Para el signo de Virgo, es una semana con bastante energía, pueden aparecer encrucijadas que ustedes van a tener que resolver. Virginianos, para Libra, intuición. Estos son días en los que van a funcionar definitivamente desde la intuición y van a poder lograr lo que están esperando en el plano de las relaciones humanas. Para Scorpio, bien, el Venus de Cáncer también los ayuda y los aspecta muy bien en el plano afectivo, así que adelante con el corazón. Para Sagitario, cuidado con las firmas, entre los días 6, 7 y 8. Lo demás, muy bien aspectado para ustedes, sigue bien. Para el signo de Capricornio, tendrían que sentarse a pensar cuál es la decisión a tomar, porque se plantean situaciones laborales que les darían posibilidades de realmente tomar otro rumbo. Para el signo de Acuario, son unos días especiales para todo lo que tenga que ver con reuniones, con entrevistas, con firmas. Muy buena semana para eso, acuarianos. Y para el signo de Pisces, este Venus desde Cáncer está generando una energía muy hermosa en el plano afectivo. Así que adelante, a resolver y a buscar y a levantar el ánimo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!